¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de Media Experts y en este video vamos a platicar acerca de la importación y la organización de media en Adobe Premiere Pro CC. Es importante seguir ciertas normas o ciertas prácticas o mejores prácticas dentro de la organización de nuestros proyectos. Esto para llevar siempre un mismo orden, saber exactamente dónde está cada cosa y todo esto. En muchas ocasiones nos ha tocado ver proyectos donde simplemente todo está revuelto, está en una misma carpeta, tenemos audio, tenemos gráficos, tenemos una serie de cosas y si necesitamos buscar algún elemento en particular simplemente no sabemos dónde está. Entonces es muy recomendable llevar un orden, llevar siempre una cierta organización para poder mantener nuestros proyectos perfectamente ordenados y que en el momento en el que nosotros tengamos que retomarlos en un futuro podamos saber exactamente dónde está cada cosa o si estos proyectos los va a ver alguien, alguien más va a trabajar con nuestros proyectos, pueda encontrar exactamente dónde está cada cosa o si alguien nos pasa un proyecto a nosotros, nosotros podamos saber dónde está cada cosa. No hay nada más difícil que encontrar 500 o 600 archivos en un proyecto y no saber dónde está qué, no saber cuáles de las imágenes son tomas de ubicación, cuáles son, cuál es media de cámara, todo ese tipo de cosas. Tenerlo todo revuelto se vuelve bien, bien complicado, bien problemático, nos hace poco eficientes y hace que nuestro trabajo se retrase. Así que vamos a platicar en esta ocasión acerca de algunas prácticas con respecto a la importación de media y la organización de media dentro de Premiere CC. Así que vamos a Premiere CC y vamos a mostrarles aquí. Estamos en el espacio de trabajo de edición. Este es el espacio de trabajo por default. Y en la primera pestaña, en esta parte de aquí abajo, es la de proyecto, la de project. Entonces aquí tenemos básicamente nuestra raíz o nuestro origen para todos los proyectos. Básicamente lo que Premiere hace es crear un archivo de proyecto. Ese archivo eiga a la media que puede estar ubicada en discos duros externos, en discos duros internos, en un SAN, en un NAS, etc. Básicamente aquí son puras referencias. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer para poder llevar un proyecto bien organizado es crear carpetas para cada tipo de material con el que estamos trabajando. Entonces para crear una carpeta o un BIN damos clic aquí en este botón que dice New BIN. Le damos clic y lo primero que tenemos que crear es una carpeta que se llame material cámaras, por ejemplo. Una segunda carpeta, aquí me creo la carpeta dentro de material cámaras como una subcarpeta. Y aquí vamos a ponerle día 1, por ejemplo. Creamos una subcarpeta adicional que se llame tomas de ubicación. Y luego vamos a crear una carpeta nueva fuera de la carpeta de origen que se llame audio. Vamos a crear una más que se llame foto fija. Una más que se llame gráficos. y una más que se llame secuencias. Entonces de esta forma nosotros ya tenemos una organización predeterminada. Ya sabemos dónde está cada cosa dentro de material cámara. Tenemos obviamente las tomas del día 1 y obviamente podemos ir teniendo todas las tomas de todos los distintos días. En el caso que sea una producción con múltiples días o con múltiples cámaras, podemos ir creando día 1, cámara 1, cámara 2, cámara 3, etc. De forma que nosotros llevamos todo esto perfectamente organizado. Y entonces siguiendo esas mejores prácticas nuestros proyectos siempre van a estar organizados y siempre van a estar bien. Ahora, ¿cómo importamos la media directamente a nuestro proyecto? Es muy sencillo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta donde vamos a importar. En este caso vamos a empezar con la importación de lo que sería el equivalente a mi día 1. Entonces yo selecciono aquí esta carpeta. Si yo doy doble clic, el comportamiento por default es que la ventana se abre, la carpeta se abre en una nueva ventana. Sin embargo, si yo quiero que se abra en una nueva pestaña, simplemente presiono la tecla de comando, doy clic y me lo abre en una nueva pestaña. Ya que me abrió en esta nueva pestaña, yo puedo dar doble clic y me abre el Finder de Mac para poder importar. Sin embargo, no es la mejor forma de importar y la razón es porque en muchas de las ocasiones nuestra media, sobre todo en muchos formatos, no solamente utiliza los archivos, por ejemplo, en el caso de AVCHD, los MTS, sino que también se generan una serie de archivos de textos, de XML, una serie de archivos alrededor de todo esto que obviamente si nosotros utilizamos el Finder no vamos a poder encontrar de forma directa. Estos archivos, todos estos archivos de texto, todos estos archivos XML, etcétera, generalmente tienen una funcionalidad. Esta funcionalidad es para dar información adicional sobre el contenido de las carpetas. Y vamos a mostrarles aquí más o menos cómo funciona. Yo me vengo aquí a esta carpeta. Vamos a mostrarles aquí esta estructura, esta XDROOT, es una carpeta de un XABC, de un FC7, y vemos que tiene una serie de archivos. Aquí aparece CLIP y vienen una serie de archivos acá, MXF, XML, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también archivos adicionales, no solamente CLIP, sino tenemos Edit, General, Sony, Planning, y archivos adicionales. Tenemos aquí Q-Up, Disk, Meta, tenemos Sub, todos estos archivos. Obviamente, en estricto sentido, no nos dicen mucho. Sin embargo, en el momento en el que nosotros hacemos la importación de forma correcta, todos estos archivos tienen que ver con nuestra media. Entonces, estamos viendo aquí dentro de esta misma carpeta, es XDROOT, dentro de FS7LRM. Entonces, nosotros vemos todo esto, es mucha información, de hecho, vamos a ver aquí, vamos a dar clic con el botón derecho, a la carpeta, y vamos a seleccionar todo lo que tenemos acá. Ahora, si yo me vengo a Media Browser, me voy a la misma ubicación, y tengo aquí la opción de FS7LRM, que es exactamente el mismo lugar donde nosotros estábamos. Me vengo aquí, a FS7LRM, y aparece esta misma carpeta, o HDLRMX, y entro a XDROOT, y vean lo que me aparece, solamente me aparecen clips. No me aparece todos esos archivitos que les acababa de mostrar, solamente me aparecen clips. ¿Esto qué significa? Que obviamente todos esos archivos le están dando información a Premiere para interpretar de forma correcta a los clips, en relación a la duración del clip, la metadata, el tipo de media, si la media tiene spanning, estas opciones en las que, a lo mejor nosotros estamos grabando un clip de una hora y media corrida, sin embargo, por limitantes de la tecnología, solamente se pueden grabar archivos hasta de 4 GB, el sistema va a generar a lo mejor 4 o 5 archivos de 4 GB, pero con todos estos archivitos de texto le va a decir a Premiere, en este caso, esos 5 archivos me los vas a unir y va a ser un solo archivo de una hora y media. Si nosotros los buscamos vía el Finder o vía el explorador de Windows, en su caso, nosotros vamos a ver 5 archivos que vamos a poder importar, sin embargo, no los vamos a poder unir de forma correcta. Aquí, en el, en el Media Browser se nos van a mostrar solamente un solo archivo en lugar de los 5 ya unido y de forma correcta. Entonces, como mejor práctica, siempre hay que hacer la importación vía Media Browser para que toda nuestra media se interprete de forma correcta. Así que, regresamos aquí al Media Browser y entonces vamos a seleccionar toda esta media. Recordemos que estamos en la carpeta que se llama día 1, BIN día 1. Entonces, al tener yo seleccionado BIN día 1, en el momento en el que yo me vengo a Media Browser y selecciono toda esta media, le doy clic con el botón derecho y le digo impórtala, empieza, todo el proceso de importación y me la importa directamente en el BIN que yo seleccioné en el BIN día 1. Entonces, ahora me aparece todo dentro de día 1. Ahora, vamos a importar material de tomas de ubicación. Presiono Command, tomas de ubicación, me vengo a Media Browser y aquí selecciono la opción, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de esta carpeta de GoPro, la querencia, estas son mis tomas de ubicación. Le doy clic con el botón derecho, le digo impórtamelas y entonces me las importa dentro de la carpeta de tomas de ubicación. Entonces, ahora, todo mi contenido dentro de Material Cámaras está agrupado bajo día 1 y bajo tomas de ubicación. Ahora, quiero importar audio, mismo procedimiento, Command, Audio, me vengo a Media Browser y selecciono aquí dentro de mi carpeta audio. Selecciono mis dos clips, Import y los importo a mi carpeta de audio. Ahora, voy a hacer algo que no debiera, pero, por ejemplo, me vengo aquí, me vengo a Media Browser, a la opción de títulos y le doy Importar. Esto es un gráfico, sin embargo, no seleccioné la pestaña de gráficos. Entonces, le digo Import y aquí me aparece un nuevo cuadro de diálogo. La razón por la que este cuadro de diálogo me aparece es porque este es un archivo de Photoshop. Entonces, al ser un archivo de Photoshop, me permite importarlo de distintas formas. Yo puedo importarlo combinando todas las capas, combinando solo algunas capas, importando capas individuales o importando una secuencia. En este caso, le voy a decir que me importe, que me combine todas las capas, le digo OK. Y entonces, lo que pasa en este momento es que si yo me vengo aquí, este clip de gráfico me lo puso fuera de la carpeta donde yo iba a trabajar. La carpeta de gráfico es gráficos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ordenarlo? Tomo mi clip y lo arrastro a la carpeta de gráficos. Entonces, aquí yo ya estoy ordenado. Mi audio está bajo la carpeta de audio, mis gráficos están bajo gráficos, material cámara está bajo material cámaras y foto fija me falta de importar. Entonces, presiono la tecla Command, abro aquí el BIN, me vengo a Media Browser y selecciono aquí fotos fijas. Entonces, selecciono todo esto y le doy clic en importar y me importa toda la media. Entonces, yo ahora ya tengo toda mi estructura perfectamente armada para mi proyecto. Obviamente, como pudieron ver, importé material en MP4, en MOV, importé también material en MXF, XF, XAVC de Sony, importé Photoshop, importé JPG. Adobe nos permite trabajar prácticamente con cualquier tipo de formato de forma nativa. Es decir, no tenemos que transcodificar como en otras aplicaciones para poder importar. No tenemos que hacer una transcodificación a DNX HD o a ProRes en su caso para poder trabajar. Aquí en automático, Premiere reconoce el formato, lo importa como debe de ser y de esta forma podemos empezar a trabajar. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. A diferencia, por ejemplo, de Final Cut 7 donde tenemos que hacer esta función de Log & Transfer, seleccionamos la media, nos empezaba a convertir todo a ProRes y una vez que estaba terminado lo importaba. Esto obviamente nos podía tomar desde minutos hasta horas o días dependiendo de la cantidad de material con el que estuvimos trabajando. En este caso, nosotros trabajamos con la media directa, no importa la resolución, no importa el frame rate, no importa el codec, de forma directa, Premiere lo trabaja. Ahora, algo súper, súper importante ya nos pasó en alguna ocasión y esto obviamente genera muchos problemas, nunca vayan a renombrar la media. Por ninguna circunstancia renombren, cambian extensiones de la media o renombre la media. Esto provoca muchísimos problemas y son problemas muy difíciles de encontrar. Ya nos pasó en alguna ocasión y los problemas empiezan a generarse, generarse y cuando nos damos cuenta de identificar de dónde viene el problema es muy difícil. Entonces, siempre sigan los procedimientos de mejores prácticas para hacer todo el vaciado de la media, toda la ingestión de la media, incluyendo todos estos archivitos que vienen, no solamente los archivos MXF en el caso de un XABC o los MTS en el caso de una VCHD, importen todo el contenido de la tarjeta a la misma carpeta y nunca renombren la media. Esto es fundamental, puede provocar muchísimos problemas y puede provocar retrasos en la producción, etcétera. Entonces, a la hora de hacer ingestión, siempre mantengan la media tal cual como se originó en cámara o como se originó en su máster si están haciendo la grabación de una señal switchada, etcétera. Siempre mantengan absolutamente toda la estructura precisa para evitar problemas. De esta forma, créanme, se ahorrarán múltiples dolores de cabeza. Ahora, regresamos aquí a Premiere y vamos a ver cómo tenemos nuestra información. Ya tenemos aquí obviamente nuestras carpetas, obviamente lo que tenemos que hacer ahora es empezar a editar. Entonces, yo le doy clic aquí, New Item y le digo créame una nueva secuencia. Me aparece el nuevo cuadro de diálogo donde me dice qué tipo de secuencia quieres trabajar. En este caso vamos a seleccionar por ejemplo ProRes y yo puedo empezar a editar sin ningún problema. Puedo empezar a agregar clips y todo esto. Ahora, dentro de el BIM de proyecto tengo varias formas de ver la media. no solamente como modo de lista. Por ejemplo, en este caso si yo doy clic aquí a Material Cámaras día 1 obviamente yo aquí solamente veo ciertos datos que el archivo se llama 946.01.14.mxf que está 29.97 cuadros por segundo que inicia en 220.45 que termina en 224 etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo mucha información. Duración de la media 3 minutos 21 donde está el punto de entrada, punto de salida en el caso de que exista, duración del video, información del video, información de audio y toda la metadata que esté incluida dentro del material. Dependiendo del tipo de herramienta que nosotros utilicemos para hacer la ingestión se puede agregar metadata adicional, se puede agregar metadata en set, es decir, podemos ir agregando metadata desde el momento en el que estamos haciendo la ingestión en el set, en el momento de hacer la ingestión en nuestra estación de edición y toda esa metadata nos va a aparecer acá. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de mostrar tanto la metadata por default como cualquier otra metadata. Si nosotros queremos ver algo que no nos aparece aquí por alguna circunstancia, yo le doy clic aquí con el botón derecho metadata display y me da una serie de herramientas. Aquí me dice qué quieres mostrar y aquí por ejemplo me aparece nombre, tipo de media, frame rate, media start, media end, media duration, etc. Y aquí me aparecen un montón de campos posibles que aparecen. Sonido, análisis de contenido, time code, sound roll, camera roll, toda esta información de metadata que nosotros podemos agregar. Entonces, si yo quiero agregar algo en particular que no me aparezca o eliminar algo, vamos a decir que por ejemplo yo no quiero saber media start, no quiero saber media end, sin embargo, sí quiero saber video usage, es decir, la cantidad de veces que este clip se ha utilizado. Le doy clic en OK y en automático aquí ahora me aparecen los campos de frame rate, media duration, video in point, video out, video duration, video info, todo esto que tenía y me aparece ahora video usage que fue la columna que yo agregue. Entonces, yo puedo ver todos estos datos si yo lo deseo y si yo quiero ver la información de forma gráfica, presiono command, doy clic acá y entonces puedo cambiar, aquí vemos obviamente el listado de la media, pero no vemos exactamente de qué se trata la media. Si yo doy clic acá a icon view, ¿qué es lo que pasa? ahora me muestra una pequeña muestra de cuál es el contenido de mi clip. Entonces, si yo deseo ver el clip, yo lo puedo ver acá, inclusive moviéndome con mi mouse, yo puedo moverme y desplazarme a través del clip. incluso si lo selecciono, yo puedo poner un punto de entrada, presiono la tecla I y a lo mejor un punto de salida y entonces yo estoy poniendo ya mis puntos de entrada y de salida directamente en mi bin de material sin tener que mandar el clip al source monitor o mandarlo directamente al timeline. Y de esta forma también yo puedo ver el material, ver que exactamente ese clip sea el que yo quiero utilizar dentro de mi secuencia y puedo calificarlo, obviamente las teclas JKL para desplazarme hacia adelante, hacia atrás o reproducir funcionan perfectamente bien y todo esto obviamente nos simplifica también todo el proceso de selección y de calificación de la media que vamos a utilizar en nuestro proyecto y todo esto manteniendo nuestra media dentro de una estructura perfectamente bien organizada, perfectamente bien importada para no tener ningún problema. En esta vista de thumbnails, nosotros podemos ver no solamente los clips sino también las carpetas. En este caso por ejemplo estamos en nuestro directorio raíz y aquí nos aparece material cámaras, audio, foto fija, las distintas carpetas que teníamos y nos aparece el clip de secuencia. Recordemos que tenemos una carpeta aquí de secuencia entonces esta la arrastramos aquí para mantener un orden y entonces aquí nos aparece en vista de icono, nos aparecen las carpetas y nos aparecen los elementos. Si yo me vengo aquí a la carpeta de foto fija me aparecen también las distintas fotos y los previos de las fotos para que yo pueda elegir el material que yo quiera. Mismo caso con gráficos, aquí me aparece un cintillo con un letrero. Entonces yo puedo previsualizar sin ningún problema ya sea en modo lista o en modo icono el contenido de mi proyecto y de esta forma irme mucho más fácil en todo el proceso de edición y de corrección. Pues esperamos que este material les haya sido de utilidad como siempre les recordamos pueden ver este video tantas veces como ustedes lo deseen. Este contenido está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana en Media Experts junto con todo lo demás de contenido que tenemos de Premiere ahí pueden ver toda la información relacionada con la interfase de Premiere el uso de las herramientas creación de secuencias etcétera les recomendamos como se los comento ver el contenido tantas veces como sea necesario la idea es que obviamente ustedes aprendan lo más posible aprendan a sacarle jugo y a trabajar de forma mucho más eficiente con Premiere CC pues muchísimas gracias y esperamos que sigan viendo este contenido y todos los demás que tenemos en Media Experts punto com punto MX muchas gracias adiós a a a a Gracias por ver el video.